Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en DboxRadio.com Bien, seguimos conversando con Cristóbal Rivas. Cristóbal, cuéntame un poquito para quienes no conocen de tu empresa y en qué están hoy. Bueno, mira, nosotros en Widescone desarrollamos un sistema en particular. Este sistema se llama Drop Control. Básicamente es esta idea que te comentaba antes de lograr poder manejar el campo desde el celular y desde el computador. Para eso, nosotros lo que hacemos es que desarrollamos unos equipos de telemetría, diferentes cosas, que son básicamente tres sabores de equipos, tres equipos para monitorear lo que está pasando en el campo, conectarse a sensores, ver el clima, el suelo, el sistema de riego, lo que está pasando y también controlar lo que se puede controlar, que es principalmente el sistema de riego y el fertil riego. O sea, a través de todos estos equipos conectados al sistema de riego y al campo, le permiten generar esa experiencia, si el agricultor se levanta en la mañana, ve cómo pasó la noche su campo, si hubo helado, si no, la temperatura, analizar lo que está pasando, tener los inputs para tomar las mejores decisiones respecto a cómo programar el riego y ejecutar el riego a través de la misma plataforma. Entonces, eso es lo que finalmente logra Drop Control, es este sistema operativo para el campo. Y también, esto es como un sistema operativo en el sentido que es la plataforma para otros servicios. Principalmente, nosotros, por ejemplo, no asesoramos directamente a los agricultores y decirles cuánto regar, ¿ya? Esa es una pregunta bien compleja y hay gente que se aproxima a ella de una manera un poco muy simple, creo yo. Nosotros nos dedicamos, me encanta la automatización y el control automático y todo eso, pero la verdad es que creo que esto, para una decisión como esa, se tiene que ponderar mucho más variables y hay que estar mucho más cerca del problema que tiene cada agricultor. Entonces, lo que hacemos es que Drop Control es la plataforma de automatización. El agricultor tiene el control de su campo, pero también puede conectar sus datos y su información con software de terceros que le ayuden y que puedan tomar unos inputs, imágenes satélitales, sistemas expertos y un montón de cosas para asesorarlo en cómo regar. Y también lo que más pasa, en verdad, es que consultores y expertos utilizan la plataforma para estar conectados con sus consultados en lo que pasa al campo. Antes era, el tipo le tenía que mandar un mail con los datos de la estación meteorológica o de lo más del suelo para que él los viera y le mandaba un mail de vuelta para comentarlo y después lo llamaba. Ahora todo, a través de esta plataforma donde ellos interactúan directamente sobre los datos y una vez se están mandando cosas, están todos en vivo conectados al campo. Y esto, hoy día cuando te decían, nosotros nos producimos que esto fuera una realidad, no que fuera un cuento, porque eso es de verdad, hay hasta gente que ha tratado de hacer esto, y en teoría PPT dan para todo. Entonces, lo que nos propusimos fue, bueno, en verdad, tiene una serie de características, son muchas que se suman sutilmente para lograr que esto sea una realidad, hasta lo meramente técnico, pero también hay algunas otras cosas de negocio. O sea, nosotros nos dimos cuenta que si queríamos hacer un impacto global y estar vendiendo esto, ojalá en África, en un futuro cercano, no íbamos a poder llegar allá, digamos, nosotros mismos. Pasa mucho y esto es una... Las escalas de los negocios son muy relevantes. Entonces, si uno cree que uno puede probar su negocio y le sirve con un amigo, con un puñado, con mi pueblo, digamos, de distancia, y que eso... Tengo una buena recepción, todo lo que uno pudiera querer, tiene que resistir en la escala después esto. Y es que pasar, algunos le dicen, cruzar el abismo, ¿cierto? Porque siempre vas a tener algunos entusiastas que van a querer tu producto, eso hay. Y donde vayas vas a encontrar entusiastas. Y eso te van a alcanzar a pagar incluso el sueldo durante algún tiempo. Pero para construir un negocio tiene que ser en una escala y en tecnología, aparte, tiene que ser una escala mediana grande. Nosotros hacemos hardware, hacemos estos computadores, estos equipos que están ahí en el terreno, y el hardware es súper complicado de profitar, digamos, de ganar plata vendiendo hardware. Aparte que están todos los temas de garantía, hay que hacerlo, las versiones, tiene que ser robusto. En verdad es un tema súper complicado de poder llegar a márgenes, digamos, interesantes. Y eso solo se logra con gran escala. Entonces nos propusimos crear nuestro producto de manera tal de que fuera súper escalable. Y para hacerlo íbamos a dar distribuidores. Y para hacerlo íbamos a tener que entrenar a esos distribuidores en cómo vender, cómo instalar, cómo darle servicio, cómo atender las llamadas, a todos a los clientes. Y nos propusimos hacerlo así desde el principio. O sea, por suerte, no nos pegamos el porrazo. No fue que tratamos, lo hicimos, no. Ya habíamos tenido algo de experiencia con nuestros productos originales para darnos cuenta de que esto es la forma. Piensa que ni John Deere, que vende sus tractores verdes bonitos en todo el mundo, no tiene una persona, John Deere, dándote servicio en Chillán. Tiene un representante de John Deere y tiene una forma de entrenarlo a él para hacerlo. Teoría, sería mejor negocio para John Deere llegar a... Sí, podría ser. No tendría que estar repartiendo su margen con una cadena de gente. Pero eso nos propusimos hacerlo así bien desde el principio. Y eso nos ha permitido llegar hoy día. Tenemos 30 y tantos distribuidores, 20 nomás en California. California es nuestro mercado más grande. Ya estamos en 12 o como 13 estados de Estados Unidos, incluido Hawaii, Florida, un montón de lugares. Y están creciendo cada uno con distribuidores que hay que entrenarlos y toma su tiempo, pero ellos están haciendo de drug control su negocio también, incorporándolos en su línea de negocio. Y bueno, también estamos presentes en Perú, en México, muy importantemente, y estamos comenzando en otros lugares de Latinoamérica. Pero como te decíamos, qué idea es poder llegar a afectar la agricultura en general. Entonces, ya estamos comenzando con algunas cosas en Europa, Australia, Brasil queremos entrar también. Un poco todos los lugares donde la agricultura sea relevante, donde el manejo del agua sea un tema, en todos lados, ¿verdad? Y para eso es la idea de... Cuando diseñamos esto desde un principio para ser así. El hardware es difícil de escalar. A nosotros nos pasó que también cuando buscamos inversionistas, todos los inversionistas que eran las curvas así para arriba, que con el software, con suerte, se pueden lograr. Pero en verdad con hardware, no. Fíjate que la mayoría de nuestras empresas con las que nos integramos en Estados Unidos, esas que dan soporte y que utilizan los datos para decirle a los agricultores cuánto regar, bueno, la mitad, más o menos, de ellas se lanzó y trató de hacer un hardware en ese momento. Y le fue mal, incluso en Estados Unidos. Y tuvieron problemas, la robustez y después te cambian de 3G a LTE y tienes que partir de nuevo. Y hay muchos desafíos para poder llegar con hardware. Esto tiene que aparte soportar las entrenanzas del tiempo parado en un cerro las 24 horas del día en medio agrícola. Entonces la mayoría de los integradores, en verdad, y lo que pasa con todas las empresas, van y dicen, no, yo voy a hacerlo todo y voy a hacer el hardware, el software, la recomendación y voy a hacer el campo completo. Y eso en teoría lo puede hacer con 10 agricultores, con 20, intentando hacerlo con 1.000, 2.000. Nosotros tenemos, ya son como 4.000 campos que están conectados, 12.000 equipos que están todo el rato funcionando las 24 horas y que tiene que regar cuando el agricultor diga, no le puedo dar explicaciones y no, es que sabe que hay que resetearlo, el cable está pelado o cualquier cosa. Tiene que funcionar. Y muchas de estas empresas trataron de hacerlo todo, no pudieron, en general con el hardware fue una pesadilla finalmente, pero el software la verdad que era bueno, el software ya le gustaba, tenían algunos clientes que les gustó y partieron vendiendo sus servicios, su software como un servicio y se partieron montando sobre las plataformas de hardware que sobrevivieron, digamos, a ese desierto que hay que cruzar con el hardware siempre. Nosotros pudimos hacerlo, la verdad, astucia, financiamiento, foco, mucho foco, sin sufrimiento, pero con algo de suerte también, y pudimos tener un hardware que hoy día es súper robusto, que está funcionando y que nos enorgullece harto tener en el mercado. Y hay muy pocos, la verdad, que han logrado eso. Cristóbal, y preguntarte también respecto de desafíos futuros para Wisecon y también cómo ves y si nos puedes contar tal vez algún caso, algún ejemplo de lo que hoy está siendo tecnología de borde en temas de gestión de campos y de riesgos, cosas que están desarrollando ustedes mismos o que también han visto fuera. ¿Hacia dónde va esta industria a nivel tecnológico para la gestión de consumo hídrico en campo? Bueno, en verdad, yo diría que en los últimos tres o cuatro años ya ha habido un boom de esto, y ya se podía comenzar a decir ejemplos como el que nosotros hemos hecho, ya son ejemplos reales. Porque hace 20 años que tú venías escuchando y hay empresas, y en China han salido cinco o seis empresas que han dicho que hacen la parte inicial del discurso es básicamente la misma. Pero es que no lo logran, la verdad, en la práctica. No termina siendo utilizado de manera, digamos, transversal. Y eso mismo también ha pasado con algunas otras soluciones, algunas otras áreas. Ya están las imágenes satelitales, que es otra área muy potente que yo creo que promete mucho. También están los drones, que también es interesante, pero tienen unas limitantes súper duras de aplicabilidad. Y también existe hace mucho tiempo, pero su adopción ha sido relativamente lenta. Y hay muchas más empresas en las que van a finalmente sobrevivir a ese ámbito. Y también hay una área que a mí me gusta mucho, también por mi background original, que yo creo que va a generar un impacto muy alto, que es la robótica, en el fondo, y la mecanización inteligente. No van a ser robots así, anterocomórficos, pero es una mecanización inteligente, que va desde que los tractores se manejen solos, hasta pulverizadoras automáticas, los drones, pero que se manejen solos, que no tenga que ver un ser humano manejándolo. Y esa área va a generar un impacto. Porque, ojo, por ejemplo, nos pasa que en California y en otros lugares, incluso aquí en Chile, cuando no es, en verdad, el agua es un tema cuando ya para de llegar. Pero hay otra área que les preocupa tanto o más a veces a los agricultores, que es la mano de obra. La mano de obra va a algunos procesos estéticos, y si tú no tienes, dispones de la segunda semana de febrero de 200 personas para cosechar tu cereza en algún lugar, tu cereza se puede empoderar en el agua. Entonces, ese tema es muy fundamental. Y siempre, aparte, tiene que ver, es medio político, tiene que ver con, si hay en todos los lugares, con temas migratorios, cierto, de calidad del trabajo, también que se le quiere dar a las personas. Entonces, súper polémico y complejo, la verdad, de solucionar. Entonces, ahí hay un tema donde yo creo que, y es donde yo creo que se va a dar una adopción general, porque con todo esto, y nosotros, en California cuando llegamos allá, nosotros estimamos, junto a la Universidad de Fresno, que había un 2 o un 3% de los campos de California tenían algún grado de tecnología, o sea, que no se regaba manual a punta de mexicanos inmigrantes. El 98%, prácticamente todo, se regaba de manera manual. Hoy día no será ni el 5%, todavía, ¿ya? O sea, hay mucho, mucho, mucho por hacer. Y lo mismo pasa, entonces, nosotros estamos siendo los líderes allá y estamos cambiando la forma, pero la verdad es que aquí, a que esto sea, van a pasar 10 años, sea, ya, sea más de la mitad de los campos. Y lo mismo va a pasar, yo creo, con la mecanización inteligente, digamos, con los tractores que se manejen solos, con las cosechadoras que se manejen solas, ese tipo de cosas. Ahora, también, o sea, la agricultura es un lugar donde, no sé, bueno, más tienen que manejar los autos en las calles, donde se te cruzan ciclistas y las condiciones son súper variadas. En un campo, en teoría, dar la vuelta con un tractor es un problema que, técnicamente, es más simple. Pero hay un tema de adopción tecnológica, también, de los agricultores que tienen que estar dispuestos a pagar por eso, hay que mantener esa máquina después, también, hay que programarla en algunos casos. Entonces, esas son las barreras que se van a enfrentar por ahí. Cristóbal, para ir cerrando, tal vez, preguntarte un poquito tu visión a nivel de Latinoamérica y a nivel de Chile respecto de la adopción tecnológica. Hemos hablado en este programa de este ya concepto trillado de la transformación digital, de la digitalización, y que en el mundo agro es más lento, ha sido más lento, pero de a poco se empiezan a poner de moda convocatorias de innovación abierta en algunos lugares para conectar startups con el mundo agro, el agrotech, el mismo caso, obviamente, de empresas como Hostifruit y otras que han también hecho cosas en esa línea. Tú comentaste también de casos como el de Yondir, que también han ido desarrollando tecnología dentro de su mismo equipo, dentro de sus mismos tractores. Y en ese sentido, preguntarte un poquito, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos como Latinoamérica en el proceso de adopción tecnológica en el campo chileno o los campos latinoamericanos para lo que viene? Sí, mira, yo creo que son bastante similares a los desafíos que tiene la agricultura en general, que tienen que ver con... Mira, por suerte yo creo que acá, en Chile en particular, ya, primero, pasa que las empresas, al menos en el ámbito que manejamos nosotros, del manejo del riego mismo, se han dado cuenta o ya tienen incorporado que el manejar el riego de una manera precisa les genera un beneficio. Lo que voy a decir es que, en teoría, si tú puedes regar y los campos se regaban, uno podría decir bien, sin tecnología y la... Uno veía que los pantas estaban verdecitas, ¿cierto? Y producían las pantas y todo eso. Pero era óptimo en términos del manejo del agua, la verdad es que ellos no te pueden dar la respuesta a eso. Nosotros muchas veces cuando los agricultores dicen, bueno, ¿cuánta agua voy a ahorrar con esto? Bueno, ¿cuánta agua usó el año pasado? ¿Tienen los de Jaipillo? No tienen ni idea. Tienen unos promedios gruesos de, ah, sí, parece que unas estimaciones, pero no saben, honestamente. Entonces no hay un punto de partida para eso. Ahora se han dado cuenta que eso es tan... Están al debe con eso, que no pueden no tener una respuesta para esa pregunta, ya siquiera antes de ponerla en el envase para venderlo como en un supermercado. Para ellos mismos y para poder manejar su gestión. Entonces los datos como una herramienta más en la agricultura están siendo cada vez más validados, pero tienen sus dificultades. Y esto es un poco lo que yo creo que los desafíos tienen que ver un poco con la mano de obra calificada, que yo creo que son súper buenos los agricultores y los agrónomos de Chile. Muy buenos. A nosotros nos pasa que en California la gente, hay muchos agrónomos chilenos que trabajan allá y son súper bien catalogados y siempre nos dicen esas cosas. Pero hay un tema como de foco, de tratar de hoy día poder salirse de lo que es el campo y estar mirando las plantas así como en el suelo y poder estar mirando los datos y poder extraer conclusiones relevantes desde ahí. Es como reenfocarse y no estar peleando con el tractor y con la gente, sino que estar viendo como los datos también, quizás de la gente y de los tractores y del riego, descubrir sus ineficiencias a través de la observación de los datos. Y eso está pasando y los directorios lo están exigiendo, no quieren llamar. Oye, no, ¿por qué no producimos lo mismo? Ah, es que estuvo más seco. ¿Cuánto más seco? No tuvimos. ¿Cuánto más tuvimos regal que el año pasado? ¿Qué inversión tenemos que hacer para que esto no nos vuelva a pegar y para minimizar el riesgo? Ese tipo de cosas, esas preguntas nuevas ya están pasando, por suerte. Pero también, bueno, y Chile en ese sentido está en un lugar, yo creo que es el mismo lugar privilegiado que tenemos. O sea, nuestro clima maravilloso que tenemos acá es el que nos permite producir cerezas y manzanas y cosas que la verdad que en el resto de Latinoamérica son más difíciles de producir por el clima, no podría. Pero también es un clima que tiene esto que no llueve durante seis o siete meses al año. Y aquí tenemos la cordillera, el clima bueno, o sea, hasta todas las condiciones. Y eso nos pone, nos ha hecho un poquito más históricamente tener que organizarnos, quizás en torno a lado, bueno, tener que confiar en la lluvia nomás. Eso nos pone en una posición de ventaja y eso yo creo que está haciendo que en Chile seamos más avanzados. Y aquí es más avanzado esto. Era más avanzado cuando llegamos, ojo, hace cinco años cuando nos fuimos a California, era más avanzado el riesgo en Chile que en California. En todo sentido, desde la hidráulica hasta la tecnología. Por las características de acá. Porque no había unas obras hidráulicas y otras cosas que sostenían la agricultura tanto. No sabía que valerse de otros mecanismos. Así que, bueno, no, yo creo que en Chile, o sea, en general la adopción tecnológica de la agricultura es alta. Siempre como buena adopción tecnológica está llena de riesgos, digamos, hay que devolverse a veces un laberinto esta cuestión. Entonces, hay malas experiencias entre medio, hay sobreventa de ideas, de promesas que después no son tanto. Pero la verdad es que ya se está aclarándose esa neblina y está quedando lo bueno y está, digamos, transformándose en realidades prácticas, o sea, en prácticas agrícolas, más que como en intentos o en innovación o en este tipo de cosas. Cristóbal, te quería pedir para cerrar que nos pudieses recomendar un libro a quienes nos escuchan. Mira, yo soy medio fome con mis libros, honestamente, y así como de agua y esas cosas no tengo. Yo soy medio, a mí me gustan los libros de historia en general, o de, bueno, los últimos grandes son los de Jalari que me gustaron mucho, pero desde hace un par de años, no sé cómo se llama eso, sociología, o. Pero uno muy interesante, y que tiene que ver con esto que te dije ahora hace poco, puede ser un poco duro con alguna gente, es un libro que se llama, al menos me lo sé en inglés, que se llama Algorithms to Live By, o sea, vivir bajo los algoritmos, que es de Brian Christian y de Tom Griffith. Suena súper duro, pero en el fondo está súper aterrizado al utilizar reglas racionales para, primero que nada, aclarar, definir el problema, y porque eso siempre, bueno, es la mitad del problema, acepto definirlo, pero también después para poder quitarse los sesgos que uno tiene para solucionar los problemas, ¿verdad? Eso que yo creo que es lo súper relevante. Cómo utilizarlos de una manera práctica que te ayuden a solucionar los problemas de la vida diaria, pero eso no significa estar sacando la calculadora para cada cosa, involucra poder despejar cuáles son las variables que inciden y cuáles son las perillas que hay que mover para obtener el resultado deseado. Es súper interesante y súper claro y conciso. Te agradezco, Cristóbal, el tiempo, la recomendación del libro, y espero tenerte en otra oportunidad acá con nosotros, así que te mando un abrazo y muchas gracias. Muy feliz, muchas gracias. Gracias, Miguel, y nos vemos. Vamos a una breve pausa para el cierre de LATAM 2050. No se lo pierda. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. ¡Gracias!